Yo vi algunas celebraciones de la gente izquierda. Yo creo que, a ver, les voy a mandar un recado, cabrón. Gente izquierda, chiquillos, les voy a mandar un recado. No hagan el loco. Ustedes no tienen nada que celebrar. Jamás no hubiese ganado el rechazo si la izquierda, perdón, si la derecha no se une con ustedes. No habrían ganado en la reputadida. Y dos, miren qué simple. O era la nueva constitución de Cass, o la constitución de mi compadre. Y nos quedamos con la de mi compadre. Por supuesto que yo estoy contento. Me alegro. Y todavía quedan algunas cosas ahí de la constitución de don Augusto Minichugar. Entonces, no sé qué están celebrando. Los que ha hecho el mote, al revés. Tratan de cambiar, de dar vuelta a la historia. Pero afortunadamente la gente se va a dar cuenta de lo que ocurre. Ya les conocen sus mentiras, sus atados y todo. Así que, cabrón, no den más jugo, vos. No sean tontos. No celebren algo que no se puede celebrar. Ustedes son perdedores, aunque ustedes no lo quieran aceptar. Minichugar está más decente que nunca. No sean weuni.